bueno un incendio en el girón progreso en la parte baja de tarapoto en esta ya ha llegado la compañía de bomberos un incendio forestal ahí están trayendo algunos baldes están queriendo están correteando con baldes de agua un incendio en esta hora de la tarde un minuto en un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto pero no Están llegando más cisternas de la compañía de bomberos para poder controlar el incendio aquí en la última cuadra del Girón Progreso en la urbanización 9 de abril. ¡Suscríbete al canal! 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 Están amenazados con llegar a sus viviendas. ¡Claro! ¡Ah, nuestros bomberos están arriba! Este es un terreno abandonado maestro. ¿Cuál de ellos? De acá. No sabe quién ha hecho el incendio. No. Están algo temerosos ante este incendio. Hay que preparar el test de red, mero Han llegado las compañías de bomberos, van a tratar de controlar este incendio Está amenazando con llegar a las viviendas cercanas, cerca a la institución educativa 0106, Alfonso Ugarte Bernal ¡Suscríbete al canal! Acá ven las viviendas